Solo las rosas son parecidas a nuestros ojos cuando se miran Solo las rosas tienen envidia cuando me besas, cuando suspiras Quiero volver contigo a despertar el sentimiento aquel, quiero volver a ser Solo las rosas con su color son tan hermosas Son tan hermosas como tu amor Solo las rosas con sus espinas son parecidas a nuestras vidas Olvidaré el pasado junto a ti Fuera la soledad no necesito más Solo las rosas cuando florecen abren sus brazos para quererte Solo las rosas con sus espinas son parecidas a nuestras vidas Solo las rosas son parecidas a nuestras vidas A nuestras vidas, solo las rosas son parecidas a nuestras vidas...